Todos tenemos bien sabido que hace unos días atrás se produjeron algunos hechos aquí en nuestra ciudad, hechos que son innegables e incontrastables, de eso no hay ningún tipo de duda. Tampoco nadie puede dudar lo que debe sentir cualquier persona que sienta que su intimidad fue violada y que ingresaran a su casa, es una situación que no debe parecer nadie, ninguna persona debe padecer esa situación. Está claro que la educación, la salud o la seguridad, en este caso puntual que me estoy refiriendo, dependen pura y exclusivamente de la provincia, es una función y una obligación indelegable que tiene la provincia. Por eso existe una policía provincial, una justicia provincial, más allá de la justicia nacional. También está claro que nuestra ciudad hace 16 años que cuenta con el edificio del comando radioeléctrico y no porque lo haya construido la provincia, sino porque el intendente de aquel entonces tomó la decisión de destinar recursos propios del municipio, fondos de todos los sancarlinos para construir el edificio, más allá de aportar para el primer vehículo con el que contó el comando. También podemos decir que hoy contamos con un centro de monitoreo y con el sistema de telecámaras y no porque lo haya construido el gobierno de la provincia, sino porque ese mismo intendente decidió destinar recursos propios de los sancarlinos, fondos propios del municipio para construir el edificio donde hoy se emplaza el centro de monitoreo, más allá de dotarlo de todo el equipamiento técnico y de las cámaras. Está claro que ante un ilícito, la manera en que se debe proceder es realizar obligatoriamente la denuncia en la policía, no hay otro lugar. La policía, una vez que recibe la denuncia, eleva la misma a la fiscalía y a partir de allí el fiscal emite una orden en donde solicita las imágenes de las cámaras de un lugar determinado, de un sector determinado, en un rango horario determinado y en una fecha determinada. A partir de que se recibe la notificación en el municipio, se da aviso al centro de monitoreo y desde allí un operador comienza con el trabajo de editar, compaginar y de grabar las imágenes que fueran solicitadas mediante esa nota. Está claro que cuanto más cámaras se solicitan, más imágenes hay que grabar y está claro que eso lleva un poco más de tiempo. Pero esto es un trabajo que no lleva menos a dos o a tres horas. La semana pasada se hizo popular y viral una muletilla en donde decía cómo puede ser que la municipalidad o el centro de monitoreo entreguen las imágenes al día siguiente que sucede el ilícito. Y todo esto sucedió a raíz de una manifestación pública que hizo la señora Patricia Landol de Colomba en donde ella manifestó equivocadamente que las imágenes que se pidieron por el lamentable episodio, el lamentable hecho que sufrió ella en su domicilio, fueron entregadas recién al día siguiente. Yo me comuniqué con la señora Patricia, personalmente hablamos más de 25 minutos, en donde yo le he manifestado que las imágenes fueron entregadas dos horas después de la cual en el municipio recibimos la notificación por parte de la fiscalía y que fueran entregadas en la policía en tiempo y forma y que tenía la posibilidad de ella de acercarse a la municipalidad para poder constatar ella misma la documentación que asegura lo que yo le estaba diciendo en ese momento. Ella pidió disculpas y dijo que no sabía que esa situación había ocurrido de esa manera, a lo cual yo le manifesté con qué imágenes pensaba ella se había podido determinar cuál era el vehículo en cuestión involucrado en ese ilícito, el cual gracias a eso permitió la posterior detención del vehículo. Hay algo que debe quedar muy en claro, es que este intendente no va a salir a contestar mentiras, agravios o difamaciones por las redes sociales. Muy por el contrario, este intendente va a responder a través de hechos, de acciones y de gestiones, como estamos acostumbrados a hacer. Inmediatamente que sucedieron estos ilícitos en nuestra ciudad, convoqué a una reunión a las autoridades policiales de nuestra ciudad y a las autoridades policiales, a las máximas autoridades policiales de la unidad regional 11, en el cual en esa reunión le manifesté, le manifestamos nuestra preocupación y nuestra inquietud acerca de esos ilícitos que se habían cometido en nuestra ciudad por esos días. También les pedimos que informen acerca de las investigaciones que estaban llevando adelante y cuáles eran las medidas preventivas que se iban a adoptar para poder, como bien dije, prevenir nuevos ilícitos relacionados aquí en nuestra ciudad. A lo cual la respuesta por parte de ellos fue que las investigaciones estaban en un grado muy avanzado y destacaron, como lo dijimos en el parte de prensa, el aporte importantísimo que brindaron las imágenes de las cámaras del centro monitoreo que fueron entregadas en tiempo y forma, lo que permitió, como dije anteriormente, poder lograr la detención de este vehículo en cuestión. A raíz de eso yo pregunto qué sentido tenía tal vez ir a pararme frente a la comisaría. La señora Patricia sabía de esta situación porque yo ya lo había expresado y los concejales que estaban frente a la comisaría encabezando la marcha ingresaron a hablar con los medios, con los oficiales de la policía, perdón, en el cual ellos mismos le expresaron el importantísimo grado de avance que tenían las investigaciones, las imágenes que habían sido aportadas oportunamente por parte del centro de monitoreo y lo importante que fueron, vuelvo a repetir, expresados por ellos mismos, que resultaron esas imágenes porque lograron detectar el vehículo que fue detenido pocas horas después. Tanto la señora Patricia como los concejales que estaban encabezando la marcha sabían de esta situación pero sin embargo no hicieron esa manifestación a quienes estaban participando de esa marcha. Muy por el contrario seguían agitando, entre comillas, esa muletilla que dije hace un momento en donde decían que las imágenes deben ser entregadas de manera inmediata y no al día siguiente. Sin duda que eso no es así. Tal vez se debería hacer un poco de memoria para que todos tengamos presente el nivel de hipocresía y de politiquería barata que llevaron adelante ese grupo de concejales que tenían la voz cantante en esa marcha. Yo les pedía a ustedes, como favor, me dijo de comunicación, que busquen en sus archivos qué eran los que decían esos concejales acerca del centro de monitoreo cuando se iba a iniciar su construcción hace cuatro años atrás. Decían que era plata malgastada, que debía ser destinado a otras cuestiones porque lo único que se iba a lograr con eso era violar la privacidad de las personas. Bueno, esos mismos concejales hoy son los que se llenan la boca hablando del centro de monitoreo y de las imágenes de las cámaras del centro de monitoreo. Y yo me pregunto de qué hablarían si no estuviera el centro de monitoreo en funcionamiento. Yo creo que la energía que están destinando ese grupo de concejales que hoy tienen gran afinidad con el gobierno provincial y con el senador departamental puedan invertir todas esas ganas en vez de estar agitando estas situaciones por ejemplo a que organizen una marcha hacia la Casa de Gobierno en Santa Fe o hacia el Ministerio de Seguridad de la provincia por ejemplo para solicitar que envíen más efectivos a nuestra ciudad para solicitar que envíen más partidas para los combustibles o que envíen más partidas para el mantenimiento edilicio o de los vehículos que tenemos aquí en nuestra ciudad porque de esa manera se evitaría que la cooperadora policial y los aportes que realizamos desde el municipio sean los únicos que sirvan para mantener por ejemplo en buen estado los vehículos que hoy cuenta la policía y el comando lo cual permite que puedan realizar los patrullajes de manera permanente y no que estén por ejemplo tal vez tirados en algún taller mecánico para seguir comentando algunas cuestiones relacionadas al funcionamiento del centro de monitoreo por estos días se escuchaba que las imágenes deberían ser entregadas porque van a ayudar a esclarecer un ilícito es así, van a ayudar pero también todos debemos saber la importancia de la tarea de prevención que se realiza en el centro de monitoreo porque a través de las cámaras se pueden detectar movimientos y acciones sospechosas de personas o de vehículos los cuales son informados inmediatamente a la policía y al comando para que actúen en cuestión y en muchas oportunidades esas acciones han permitido que se detuvieran a personas y a vehículos que estaban involucrados en otros ilícitos fuera de nuestra ciudad y que estaban aquí y tenían pedido de captura y en el mismo orden de cosas lo que estoy diciendo también quisiera aclarar más allá que creo que todos los que estamos acá lo sabemos quienes nos están escuchando quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación lo saben pero tal vez es bueno recordarlo los días de lluvia los empleados municipales que llevan adelante por ejemplo la recolección de residuos domiciliarios salen a realizar sus tareas de manera habitual con el equipo de lluvia, con las botas o los borcegos lo mismo sucede con los empleados que se dedican a la recolección diferenciada de residuos los mismos empleados que se dedican por ejemplo a la recolección de ramas, malezas, de tierra o escombros porque como todos sabemos hay algunos servicios que no pueden dejar de prestarse por más que esté lloviendo lo mismo sucede con los inspectores de tránsito los inspectores de tránsito los días de lluvia deben salir en moto y con su equipo de lluvia porque la tarea primordial que tienen los inspectores en esos días puntualmente es el de patrullar las distintas calles de nuestra ciudad y realizar cortes preventivos en aquellas calles aunque el agua escurre rápido tal vez demora un poco más de lo habitual ¿para qué? para que vehículos de gran porte puedan transitar por esa zona y producir el oleaje que puede generar algún inconveniente mayor como por ejemplo que pueda ingresar dentro de algún domicilio o algún comercio es muy fácil poder pensar que esta tarea los inspectores lo deben hacer en moto y no por ejemplo en alguna camioneta porque de esta manera si lo harían camioneta estaría produciendo o estaríamos provocando lo que quisiéramos evitar estas son algunas de las cuestiones que yo quería aprovechar la presencia de todos ustedes para poder aclarar y dejar un poco más sentada cuál es la postura que tenemos en relación a estas cuestiones Intendente, en principio, las cámaras de seguridad funcionan todas y cuantas funcionan porque también se mencionó en algún momento en la marcha al menos los medios que cubrimos la marcha que algunos ciudadanos decían bueno, pero lo que pasa es que no funcionan todas las cámaras por eso no están las imágenes o por eso no están de inmediato las imágenes usted está diciendo que si ocurre un hecho delictivo ¿se demora entre dos o tres horas en que el damnificado pueda acceder a las imágenes? en realidad, para dejar bien en claro primero, las cámaras están funcionando todas tenemos alrededor de 140 cámaras en toda la ciudad en estos últimos días estamos sufriendo el no funcionamiento de algunas debido a los trabajos que están haciendo algunas empresas particulares y también debido a las grandes tormentas que tenemos a los cortes de luz que eso generan obviamente problemas en el funcionamiento de los equipos los que son restablecidos inmediatamente lo que quiero dejar bien en claro es que demora de dos a tres horas el grabado, la edición y el compaginado de las imágenes una vez que se recibe la notificación por parte de la fiscalía nosotros nos manejamos de esa manera porque así está establecido no es algo que inventó este intendente ni el intendente anterior ese es un procedimiento que la misma policía sabe que así se debe funcionar repito, hay que hacer la denuncia la denuncia es elevada a la fiscalía la fiscalía toma conocimiento ahí solicita las imágenes cuando se solicita las imágenes es un lapso no menor de dos a tres horas a que las imágenes son entregadas a la policía y la policía es quien lleva adelante la investigación las imágenes repito no son entregadas al particular sino son entregadas a la policía las que llevan adelante las investigaciones del caso con respecto a la situación de los empleados municipales hay una denuncia puntual de una de las desinfectoras de tránsito que dice que la sanción que recibió no es, digamos, justa por decirlo de alguna manera o que no corresponde teniendo en cuenta esto que usted mencionaba ¿la sanción es puntualmente por esto que usted decía? no, mire sea la persona que te referís tiene un lazo sanguíneo con vos se pueden realizar distintas manifestaciones que quedan a cargo de quien las dice lo que sí yo puedo decir es que lo que se expresó no tiene ningún tipo de fundamentos todos sabemos que un inspector público un inspector de tránsito, perdón en este caso es un funcionario público como lo soy yo como lo es cualquiera que está en esta función por lo tanto las actas de infracción en este caso que lleva adelante un inspector de tránsito son documentos e instrumentos públicos por lo cual no pueden tener ningún tipo de falsedad y no pueden ser fraguados un acta de infracción no puede llevarse a cabo con la falsedad de los datos una vez, dos veces, cinco veces, diez veces porque eso incurre en una falta gravísima porque se están fraguando o se están generando actas que no corresponden con la situación en particular esto es lo que ha provocado que hoy se esté llevando adelante un sumario en el cual debe seguir su curso administrativo esos son los documentos que a nosotros nos sirvieron para poder llevar adelante este sumario repito las otras declaraciones que se pueden hacer las pueden hacer con total libertad pero repito no tienen y carecen de cualquier fundamento nos vemos la OTRA se puede dar